Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Me quemo por dentro Por sentir malo, sentir Por sentir malo Me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, te dejo por mí Mesa, mesa, mesa que más aplauda Pero me mata la conciencia Saber que no está aquí Oh baby, voy a dar a be doing this to me Oh baby, voy a dar a be doing this to me ¡Sí! ¡Sí! Voy a la palanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la palanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira qué alma me da Quiero palanca, mamá Oye, dame palanca No puedo comer No puedo comer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video